La Tega, Sula, Sula Ponte caché como es, 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 como es. Nosotros frenamos a la discoteca, metiendo la cabra también la afecta, no importa mujeres, pónganse freca, que el café puré sale de la greca. Uh, es que estamos burlaos, y en el sistema estoy desconectao, pásame la jucca todavía no he fumao, muéveme esa chapa tírala pa' un lado. Bajamos bonito y con la feria, en esta vuelta notamos en comedia, ando con chimbala, que nunca se embala, a punto disparo, directo a la cara. Ponte caché, que yo baje caché, ponte caché, que yo baje caché, ponte caché, que yo baje caché, ya la mami tan ready caché, caché, hey, ponte caché, que yo baje caché, ponte caché, que yo baje caché, ponte caché, que yo baje caché, ya la mami tan ready caché, caché, hey. Ponte caché como es, como es, ponte caché como es, como es, ponte caché como es, como es, como es, como es, como es, como es. Bacch, bacch, bach, 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 bach. Ponte bellaca que yo bajé y nata, bájate mami, chupa tu jarraca que aquí tenemos tos, mira fuego la lata, te gusta mi helado pero con batata, ey, que es lo que es Mickey White, muévelo y saca la lengua el café. Tu tienes un culote sobre Pritay Yo te voy a meter pero cole Ponte Kaché Ponte Kaché Que yo baje kaché Ponte Kaché Que yo baje kaché Ya las mami tan rey kacheئ Ponte Kaché Ya las mami tan ready kache educational Ponte caché como es, como es. Ponte caché como es, como es. Ponte caché como es, como es. Ponte caché como es, como es, como es, como es. Yeah, llegó la para, con gringo J. Rafi Dan produciendo. Chimbala de este lado, la fucking para. Q, W Music, las teclas se mueven solas. Nueva York, San Francisco, la capital. Que lo que, vamos allá. Yeah.